La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, llegó a la ciudad de Washington para responder a las críticas de congresistas, organizaciones civiles e inclusive llamados del mismo gobierno estadounidense, cuestionando posibles violaciones de derechos humanos de la policía contra los manifestantes. El primer encuentro lo tuvo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El tema central del encuentro fue la solicitud del organismo hemisférico de enviar una comisión de verificación internacional. El secretario Magro le hemos dicho, consideramos que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar ojalá en el curso de las próximas semanas para que cualquiera de las visitas, la del secretario que nos ha pedido y le hemos dicho que todavía no, como la de la CIDH que vamos a conversar con ellos ahora. La vicepresidenta asegura que está aquí en Estados Unidos para responder a todas las inquietudes por el manejo de las protestas y reiterar el compromiso con las investigaciones de todas las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos. Y la determinación que tiene el gobierno de que no haya absolutamente ningún caso que quede en el aire, ningún caso que quede en la impunidad. En su visita de tres días a la ciudad de Washington, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez planea reunirse también con el grupo de congresistas estadounidenses que han enviado cartas al Departamento de Estado expresando preocupación por la situación de derechos humanos que se ha dado en medio de las protestas. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.